Hola queridos amigos, continuamos en esta transmisión 5 de mayo in situ, nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros, muchos saludos y hoy nos encontramos, bueno en este momento mejor dicho nos encontramos ante una de nuestras piezas más hermosas y por supuesto más ilustrativas que es la del 5 de mayo, es un autor desconocido, siglo XIX, unos años después de la batalla de Puebla que era lo que comentábamos con Faustino, que normalmente 10 o 15 años después de lo épico es que se hacía esto mítico, ¿verdad? Faustino, Faustino me encantaría arrancar porque hay tantos frentes por los cuales podemos abordar esta pieza, pero me encantaría arrancar con algo que me brinca en términos de por qué está ahí Zaragoza y por qué están ahí Zaragoza y Porfirio Díaz, si bien son los protagonistas del 5 de mayo sobre todo Zaragoza, ¿qué hacen ahí? Porque tengo entendido que el estratega no estuvo en el campo de batalla. Sí, no, Zaragoza estuvo dirigiendo la batalla en una iglesia cercana a los fuertes y esta escena se refiere al final ya de la batalla, cuando los franceses ya van en retirada, que aquí no aparece el cerro de Guadalupe, digamos que geográficamente el cerro de Guadalupe estaría hasta por acá, si el autor hubiera hecho un cuadro más ancho. Ya después de las tres cargas infructuosas de los franceses contra el cerro de Guadalupe que son rechazados, empiezan a retirarse y en el barrio de Xonaca también se da un combate entre las tropas de Díaz y tropas francesas que en la última carga ya desesperada intentan romper la línea de defensa mexicana y son rechazados en todas partes, entonces comienzan a retirarse y aquí se ven los franceses en retirada y las tropas mexicanas, acá, aquí se ven las banderas. Aquí la francesa. Sí, van en retirada y aquí el pintor ubica a dos de los protagonistas principales juntos, pero en realidad Díaz estaría en otro punto dirigiendo a sus tropas, ¿no? Es nada más para este sector del cuadro, es nada más para ubicar a los dos protagonistas en la escena, ¿no? Entonces se ve cómo los mexicanos van empujando a los franceses hacia la Garita Danuso y hacia lo que sería el cerro de Manu, también donde van a establecer su campo los franceses después de la batalla. Y aquí en el cerro de Amanután van a estar todavía acampados ahí varios días, como en actitud desafiante tratando de atraer a Zaragoza a otra nueva batalla, como que dice la revancha, ¿no? Pero Zaragoza no cae en la trampa porque lo que buscaba Lorenzés, el cerro de Lorenzés era que Zaragoza repitiera o cometiera el error que Lorenzés comete al atacar un cerro fortificado. Lorenzés fortifica el cerro de Manuquen y reta a Zaragoza a ir por ahí. O sea, que Zaragoza cometiera el error que acababa de cometer Lorenzés y obviamente Zaragoza no cae en el gancho. Oye, Faustino, y por favor platícame porque en términos, por ejemplo, de personajes, si bien tenemos a los protagonistas, todos estos héroes anónimos, ¿los Zacapuastras ya no están en esta fase de la batalla? No, en este sector de la batalla no estuvieron los Zacapuastras, los Zacapuastras se hicieron famosos por rechazar a los franceses en el cerro. Aquí estamos viendo allá. Ya no bajan a reforzar al ejército, ellos se quedan allá. Ellos se quedan allá, sí, estas ya son otras tropas, sobre todo son de Oaxaca y de Guanajuato. Y aquí el autor pinta detalles como el hecho de que los franceses fueron aprovechando irregularidades del terreno, zancas, bordos, arroyos, para atrincherarse y tratar de resistir a sus persecutores. Pero Zaragoza utiliza la caballería, que está muy bien representada, para atacarlos del blanco y sacarlos de sus refugios y seguirlos empujando hacia más allá de la garganta de Amosot y, como comentaba hace ya un rato, hasta el cerro de Amaruta. Faustino, en términos de, no recuerdo muy bien, pero creo que hay una frase en donde comentan los franceses que ellos son los amos de México, tengo entendido por la superioridad en el más amplio sentido de la palabra. ¿Eso fue real? ¿Es real? ¿Cómo se dio? Sí, es una carta que, es una carta que le dirige Lorenzés a Napoleón Tercero. Este, me parece que después del combate de Acursino, que Lorenzés se da cuenta de que, pues, sus soldados son de una calidad muy superior, ¿no?, a los que les podía ofrecer los mil carros. Y le escribió una carta a Napoleón Tercero, anunciándole que, pues, el tipo fue casi seguro y, no recuerdo muy bien las palabras, pero dice que, tenemos tal superioridad de raza moral, de raza inmoral sobre los mexicanos, que en este momento puedo asegurarme a su majestad que, al frente de sus seis mil soldados, soy el dueño de México. Más o menos en esos términos de... Y luego pasa esto. Y luego pasa esto. Y luego pasa esto. Porque él, bueno, el general de Francia se acobarda, como comentamos ya el año pasado, en el otro chat, este, y comete el gran error de atacar cerros fortificados. Claro, y sin conocer la geografía, ¿no?, también y... Bueno, sí la conocía, porque tuvo el plano y todo, y decidió atacar el cerro, porque creía que los mexicanos tenían una superioridad muy grande numéricamente hablando. Y hablando de superioridades, ¿cómo estaban en términos de capital humano los ejércitos, Faustino? Porque, ¿de cuántos elementos o de cuántos activos estamos hablando, por ejemplo, en el francés, y de cuántos en el ejército mexicano? Estaban más o menos emparejados. En el lado francés tenemos alrededor de seis mil, y con Zaragoza también. Alredo cinco mil cuatrocientos y pico, el resto. Y los generales, por ejemplo, aquí vemos a Díaz, que normalmente, queridos amigos, no relacionamos a Porfirio Díaz con la batalla del cinco de mayo, en una primera referencia, siempre nos vamos a Zaragoza. ¿Qué otros protagonistas que después, Faustino, marcaron nuestra historia, además de Porfirio Díaz, estuvieron ahí? Bueno, sí, también eso hubo, por ejemplo, Mariano Escobet. Y tampoco nos lleva a la primera referencia. El que va a ser el general jefe del sitio de Querétaro, el que va a recibir la espada de Maximiliano, el que va a ser, prácticamente, el que consuma el triunfo. Por ahí andaba también Mariano Escobet. Mariano Escobet, perfecto. ¿Y de qué edades estamos hablando en la batalla del cinco de mayo, promedio, en los generales, en la batalla? Y, por ejemplo, a mí me gustaría saber, también en términos de los activos, de los infantes, de los de caballería, ¿desde qué edades estaban ya en batalla los hombres aquí? Bueno, las convocatorias a enrolarse y las levas levantaban a hombres desde los 15 hasta los 50. Más o menos era la edad militar en esa época. Y los generales liberales, la mayoría eran jóvenes, eran jóvenes de treinta y tantos. Y Zaragoza, estamos hablando... Zaragoza tiene treinta y tres. Treinta y tres años. Como dicen por ahí, la edad de Cristo, ¿no? La edad de Jesucristo. Que también fue otro elemento mítico de que, ay, qué casualidad, ¿no? Y murió en la edad de Cristo. Un elemento más para santificar su memoria, ¿no? Oye, Justino, y Porfirio Díaz, entonces, estábamos hablando que era verdaderamente muy joven. Sí. Muy joven. Estaba en sus... Sí, también en sus treintas. En sus treintas, recién comenzando la década de los treintas. Ajá. Ok. Entonces, digamos que no solamente que hubieran estado equilibrados en términos numéricos, sino también la juventud del ejército, ¿pudo también ser un factor para ganar esta batalla? ¿O únicamente a nivel estratégico? ¿O es la suma de todo, Faustín? Pues, es la suma de todo, ¿no? De hecho, los franceses, especialmente los suavos, si eran hombres más maduros, eran como de cuarenta años, porque en la época se pensaba que los hombres maduros eran más fuertes y más resistentes. Últimamente se ha comprobado que no, que los mejores soldados para la guerra son los veinteañeros. Claro. Que son los que mejor existen las fatigas, la sed, el hambre, el estrés, etcétera. Que nos digan a los que fuimos papás ya en nuestros cuarenta años. Sí, sí. Pero en la época se pensaba que los mejores soldados eran mayores de cuarenta. Sí, es que ubico a un ejército francés con incluso tal vez el doble de edad que el promedio de los activos mexicanos, ¿no, Faustín? Es que te digo que era muy variado, porque convocaban al enrolamiento a los hombres desde los quince hasta los cincuenta. Entonces, las edades eran muy, el rango era muy amplio. Y ahora, Faustín, una pregunta clave que yo creo que también quieren conocer todos. ¿Zaragosa el estratega? ¿Por qué Zaragoza era el de visión estratégica? ¿Por qué él en esta batalla, el cinco de mayo? ¿Por qué? Bueno, porque el que era el general en jefe del ejército de oriente renuncia. Cuando ve el ejército, el mejor, el llamado el mejor ejército del mundo, pues realmente como que le da a mi edito y renuncia. Y Zaragoza ya estaba muy, ya era, se había ganado mucho la confianza de Juárez. Ok. Juárez le tenía mucha confianza, se había dado cuenta de que era un joven de mucha convicción en sus principios y una persona honesta, etc. Y le da, a pesar de ser muy joven, le da el mando del ejército de oriente. Muy bien. Pues muchas gracias, Faustino. Y queridos amigos, los invitamos para que si quieren conocer más acerca de los personajes, se queden con nosotros, porque después vamos a abordar precisamente otros datos y otros, incluso objetos personales del general Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos, Faustino. Gracias. Nada, no, por todo. Julieta, Diego, gracias por todo. Gracias.